Para Ovación del Sur estamos con Gustavo Torres, jugador del conjunto del Melgar de Arequipa, luego de los entrenamientos del día de hoy. ¿Cómo está Gustavo? ¿Al 100%? ¿Poco a poco va tomando forma esta pretemporada? Sí, sí, sí. Poco a poco hace un buen entrenamiento el de hoy, ¿no? Tratando de mejorar siempre para llegar bien al campeonato. ¿Poco a poco te vas conociendo, penetrando en el juego conjunto que es el fútbol con los demás jugadores que han venido, digamos, para este año? Sí, sí, sí. Son muchos que tienen mucha experiencia, que tienen campeonatos y nada, hay que seguir trabajando y aprender de ellos, ¿no? Como uno de los arequipeños, ¿qué puedes decirle, digamos, a todo el público que siga muy de cerca y reclama siempre la presencia de los arequipeños? Porque este Melgar siempre se ha caracterizado por eso, por tener jugadores arequipeños en sus filas. Sí, sí, sí. Que nos sigan apoyando porque estamos preparándonos para eso. Y bueno, sea de la equipa, sea de otro sitio, tenemos que sacar Melgar a la equipa adelante, ¿no? ¿Dónde te iniciaste en lo que es el fútbol? ¿Desde qué edad? Bueno, desde los 10, así, en Miraflores, ¿no? En mi barrio, jugando de chibolos. Y así comencé. ¿En alguna escuela? Sí, en una escuela de Miraflores. Bueno, ¿recuerdas el nombre? Este, creo que se llama Porvenir, FBC, porque viajamos a Lima y hasta ahí no llegamos, ¿no? En Lima nos eliminaron. Ah, ya, ya. Pero siempre has participado en campeonatos, digamos, nacionales, en todo caso. Sí, sí. Bueno, el último año que con Melgar de Menores, ¿no? Llegamos a Lima. No pudimos llegar más lejos, pero bueno, ha sido una bonita experiencia. ¿Quién te puso la chapa de patito? Este, bueno, es que a mi hermano le hice empato y entonces me puso mucho menos menor y me puso patito, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que esperas, digamos, este año, previo a lo que es el centenario de Melgar, poder conseguir con el conjunto de Melgar? Sí, tratar de que se me dé la oportunidad de tratar de jugar algunos partidos y sobre todo mejorar yo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y también quizás esperar la oportunidad de ser titular. Sí, sí, sí. Con todas las ganas y a seguir trabajando, ¿no?